Pongamos por el piso Pongamos por el piso Jalumi Tontajmin Oh, s**t! What? It's Shawarma Time Sayu, baby Anawana, indirawana, indirawana, indirawana Shawarma, 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 Shawarma Anawana, indirawana, indirawana, indirawana Baglava, 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 Baglava Haywa, 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 haywa Yes, L.M. Uf, 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 Masha'Allah Se ponen los patis pequeños porque están algonas Salvaje y no salió del Amazonas Me robo y no es una ladrona Es una pica, 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 picarona Abusadora como Tokucha y Madonna La toca bien y no es maradona Ese culo en otra buena persona Peca, 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 pica, pica, picarona Ma shala MA'. mā shala mā shala mā shala mā shala Una pica, 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 pica picarona A la, la, la. kiN. Quien del wana, quien del wana, quien del wana Baclava, 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 Baclava Haywa, 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 haywa Yes, Salem! Oof, 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 Mashallah Say you, baby Dej una mamita, ella es una mamasota Send a culona, deej una, fiki, 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 tauna Fikki, 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 ¡Toma! Pero las amigas le dicen piki, en el cuello bailan todos los tibis. Te juro que la nota contigo fue que revivir. Ella es una pop y baja la rola con Fiji. Es que ella me tiene aquí en tensión. ¿Cuándo voy a espantarlo? Dime que tú quieres cuchillo y busto. Cruce, cámara y acción. Sí, yeah. Anahuana, indanahuana, indanahuana, indanahuana. Sabuarma, 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 sabuarma. Anahuana, indanahuana, indanahuana, indanahuana. Baklava, 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 baklava. Tú sabes que lo que es, tú sabes que lo ha. Baby, frackets, no hay maná. Tuning slow, calame tu patalón, dice. Yo, 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 Russo. Russo Beats. Sacha. Exotic music in the house, baby. Sinchini. Tu habibis, mami. If, 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 of course. Wallah, you are so cute. Me amol, خalas. Albahar, mamad. El subeet, madad. Laraha, Mohamed. Arrugada. 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 Gracias por ver el video